Que alguien me ayude, yeah, me tienen que socorrer, tal vez puedan darme la solución Muy joven, una chica buena conocí, era una reina para mí Mas no me declaré por falta de valor, y así perdí mi gran amor Que alguien me ayude, yeah, me tienen que socorrer, tal vez puedan darme la solución Necesito este amor para evitar mi gran error, porque otra muchacha así para mí no Ah, 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 ah Que alguien me ayude, yeah, me tienen que socorrer, tal vez puedan darme la solución Muy joven, una chica buena conocí, era una reina para mí Más no me declaré por falta de valor, y así perdí mi gran amor Que alguien me ayude, yeah, me tienen que socorrer, tal vez puedan darme la solución Necesito este amor para evitar mi gran error, porque otra muchacha así para mí no Que alguien me quiere decir, nada, que alguien me quiere tocar, tal vez puedan darme la solución Que alguien me ayude, yeah, me tienen que socorrer, tal vez puedan darme la solución Que nadie me ayude, yeah, me tienen que socorrer, tal vez puedan darme la solución